Hoy lanzamos la Alianza del Sur de Madrid, que es un espacio en el que nos damos cita a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, casi un centenar de organizaciones sociales y políticas del sur y a nivel regional, que compartimos un diagnóstico sobre la situación de desigualdad que padecemos en el sur, que se da en Madrid pero que se concentra en el sur y que vamos a poner en marcha una serie de iniciativas con propuestas que tienen que dar lugar a movilizaciones si no se nos escucha, movilizaciones crecientes hasta que se nos escuche en Madrid y se ponga remedio a esta situación de desigualdad y de desequilibrio. Entonces lo que estamos pidiendo es que esas políticas públicas que no han llegado, que lleguen más servicios públicos, más inversiones, más infraestructuras, etc. Alianza del Sur absolutamente necesaria, imprescindible en una comunidad de Madrid donde hay una situación de desequilibrio territorial y de desigualdad social tremenda, que afecta además a los pueblos fundamentalmente que están recogidos en la zona de esta zona sur, zona oeste de la comunidad de Madrid. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los que realmente están más afectados. Hay un gran desequilibrio que se ve traducido absolutamente en todas las políticas. Deterioro de los servicios públicos en todos los ámbitos, también de las condiciones de movilidad y fundamentalmente, y es una práctica a nosotros, nos preocupa de manera especial todo lo relativo también a las condiciones salariales que tienen los trabajadores y las trabajadoras de esta zona sur que tienen las rentas más bajas. Gracias por ver el video.